Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Bueno amigos, tuvimos un rato largo buscando camping Hasta que llegamos conseguimos este lugar acá Al lado del río que la verdad que está muy muy lindo Bueno gente, son las 3 de la mañana aquí en San Francisco en Montedoro Viene una tormenta impresionante Nos explotó la carpa No hubo forma de aguantar nada No había carpa que aguante Se inundaron 3, 4 más acá Se rompieron todas las varillas Nos voló el nylon que la habíamos puesto Salimos corriendo, estábamos todos mojados Vinimos acá, bajo techo Que es donde tendríamos que armar la carpa en un principio Pero bueno, no había lugar Así que bueno, contarles eso la noche que estamos pasando Que estamos viviendo Las cosas quedaron algunas allá Que probablemente esté todo mojado Recatamos la guitarra, la plata Y un par de cosas más Y bueno, acá estamos, bancando los trapos Bueno gente, no se ver absolutamente nada Pero bueno, acá más o menos está en pie La carpa, por lo que vemos Está entera Si se puede llamar entera esto Lo que sí, el nylon que le habíamos puesto Que es ese Voló Y yo volé de él Dijo el paraguayo Y chau Esperemos que adentro se encuentren mínimamente en buen estado las cosas Bueno, está un poquito oscuro Pero pueden ver Acá embolsamos absolutamente todo con Sofi Que la verdad, una genia trajo bolsa de consorcio Salvándome la vida desde siempre Armamos la carpa acá abajo de techo Así que se la bancó Por suerte la carpa se la bancó Las cosas no se mojaron Pero está quebrada por todos lados Las varillas, todo se dobló por todos lados Así que la pusimos acá abajo techo La reparo a través de un auto Y vamos a tratar de dormir Porque Sofi se está cayendo de sueños Hasta mañana gente Esperemos que podamos sobrevivir Buen día amigos Son las 8 de la mañana Estamos acá empezando a desarmar las cosas Y fíjense El tremendo día de sol que hace hoy Después de la tormenta de la noche Que casi nos lleva hasta el río Hoy es el día de sol Increíble Despejado todo Así que bueno Vamos a aprovechar para secar las cosas Y salir a pasear un poco Y bueno ahora sí Son con las cosas un poco más secas Yo un poco más despierto Y las cosas acomodadas El sol nos ayudó a sacar todo Ordenar todo Vamos a seguir viaje Vamos a ir para el museo de Henry Probablemente Y de ahí seguiremos Para las cuevas de Intihuasi Que nos quedan de paso Como volviendo para la punta Vamos a terminar de ordenar Un poquito las cosas Y seguimos viaje nomás Bueno gente Hoy vamos a visitar La gomería de San Francisco Del Monte de Oro Nuevamente Pandita con la goma Atrás renegando Ya le dije a la dueña Que el próximo paso es Slime En las dos Chao Nos olvidamos Nunca más Así que bueno Le vamos a hacer un itinerario En este video abajo Les voy a dejar la lista De todas las comaderías De San Luis Para que las puedan visitar Mientras Sophie sigue En la comadería Arreglando el pinchazo Haciéndoles compras Como para almorzar Algún atún Unas arvejas Un poquito de verduras Bueno ahora sí Con la cubierta ya arreglada La cámara arreglada Porque en realidad Le habían dejado la espina En la cubierta Así que ese fue el grave error La máquina ya cargada Ya compré el almuerzo Nos vamos directamente Para lo de Henry Y después es a comer Bueno gente Hemos llegado acá Al museo Del Henry Vegas Al famoso mítico museo Y ahí Henry Nos abrió la puerta Y se escondió Nos abrió la puerta Y se escondió Pensábamos que estaba cerrado Pensábamos que estaba cerrado Pero acá está Pero sentí ruidos Sentí que se detenían Unas motocicletas Y salí a ver Qué era lo que se sabía Qué grande Henry Muchísimas gracias Muchas gracias Con el tema de la moto Desde muy pendejo Era el hincha pelota De los más grandes Porque tenía motos inglesas Entonces Me conocían Pero no masivamente Como te puede Saber conocer En Youtube Hoy Es la pantalla Antes era la televisión O la radio O la gráfica Hoy la gráfica Me viene a hacer una nota Y bueno Interfiero en Youtube Yo por ejemplo No tenía Instagram Y mis hijas No Y bueno Vinieron acá Hace un par de veranos Atrás Y bueno Dale Abrí uno Y manejamelo vos Le dije a mi hija mayor Y bueno Yo iba a margar Entonces agarré La manija Y bueno Lo estoy laburando Y bueno Qué sé yo Tal vez los likes Me interesan Y no tanto Porque viste Si en una foto Me dan 600 Y en realidad Lo vieron Viste 7000 Bueno Me interesa Que lo vean 7000 Que no digan Ni te digan bien Y espero que te viste Cuando estén las herramientas Hablarían algo Que vengan acá Tocar a algunos músicos Invitados Y subir esas sesiones Una bajada De Caminos Sin estar hablada Y con música De fondo Muy buena imagen Muy buena música Ya te digo Antes de trabajar En la tecnología Que me tengo que comprar Tengo que terminar De la casa museo De construir Y de toda esta parte Que se me viene encima Para este año Y bueno Dándole prioridades A algo Haga Lo primero Que no podes sacar El freno De la moto Si no sacaste La frela Bueno Empezas a sacar La tuerca Saca el eje Desacoplar Y bueno Y después vemos Digo En el orden De laburo Tiene que ser así Entonces también En las redes Vengo laburando así ¿Y te costó Amigarte un gancho Con las redes O nada Largaste? Yo me puedo amigar De que me digan Y toque con una cosa Sea en redes O en zona Motocicleta Lugares La magia de los lugares Eso no es Como la de las personas Eso no es El gusto de los helados Ricos Eso es No me des crema Al cielo Que yo no como Porque no hay ¿Entendés? Yo me como tal Un chocolate Con las mentes Que se yo Los españoles Golpeando la ventana Una francesa O que se yo O los que vienen De Alaska O van a Alaska Ya se transformó Como un lugar De venir a libar Algo Entonces Tienes que pasar Por la del piano Entonces Viene la gente Y renocese Ayer les dije A una mina Que se fueron Como a las 10 de la noche Les digo Si llegaras A irte de mi casa Y dentro de un rato No sentís Que estás colmada De una energía Que te hace bien Llámame por teléfono Que ahí te lo di Y mandame a la puta madre Que te lo pade No, no, no Que en serio Me pasó en las redes Ahora de subir Y mostrar material De acá de San Francisco y lo primero, no me dijeron ni que vas a hacer ni pasar por lo de Henry, todo 5, 6, 7, 8, 10, 15, pasas, andalo de Henry, pasas por lo de Henry, sabes donde queda, anda. Y a veces salgo ahí a la calle, viste, a la tarde y me tomo unos más, cuando abro formalmente las puertas, que es a las 5, por eso que dices que abro a las 5, aguantame, que igual te hago pasar, aunque estemos la dura, que también me pasa, soy informal en eso, viste, quizás me caes a las 9 de la noche, loco vengo de Catamarca, y bueno, vas a tomar un vino, claro, claro, viste, pero pasas, no te cortas, menos 10, te miro por el agujerito. Y nosotros no quisimos golpear, pero te asomaste vos. Me asomé loco porque viste que se detenían dos motos, y mi casa es un lugar de paso de moto, quizás te detuviste porque prendiste un pucho, y también me pasó, pero al final cuando siento que paro una moto, abro la puerta, y paro la moto acá por algo, y bueno, te decís y salgo ahí a la puerta y, viste, pasa la gente y te saluda, de un modo que vos decís, loco, estuve toda la vida escondido, y ahora estoy esperando acá, ee, mirá quién es, que 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 es, rojo, sacame una moto, que es, pin, 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 es muy loco, viste, que es que se yo, pero bueno, es la vida que también elegí. Yo ahora soy mucho más conocido que antes, pero viste, en el año 67, de fineta me copió un poema, claro, claro, viniste, vos me filmaste a mí, y lo descubriste, y no, o sea, mirá que a mí me descubrieron hace un montón, claro, y lo que pasa es que, bueno, era otro público y eran otras cosas, entonces, viste, dejaste de youtuber y... Existía de antes, claro. No, no pasa. No es un vendo del arme, viste. Pasa que la red tiene ese boom que por ahí, se dispara como medio de golpe, y empieza ahí. Y genera esto que venga Charly. Claro, que me digan, viste, donde queda la locación para, viste, pasar por acá, entonces, viste. Ahí donde estás sentado vos, es donde yo laburo, esa cocina es donde voy a almorzar, ahí almuerzo, y allá duerta. Sí, es tu casa. Y en toda la casa laburo. Es tu casa. Es un taller permanente, no es que tengo mi taller, esto es un taller de hoy a la mañana, allá hay un taller en el que tengo que inflar la derbia, afuera de laburo, ahí hay tres bicicletas que se están haciendo, que se están restaurando para colgar cosas nuevas. Es casa museo o museo casa. Claro, que eso es otra connotación, viste. Y la primera, la gorra de la República Argentina. Esa es otra, viste, cosa. Porque, viste, vos venís a visitarme y, viste, yo... Sí, 500, viste, no estás en el rock. Sí, se te siento. ¿Cómo estás? Claro, entonces digo, no, no puedo cobrar, viste, a la gente que me ven a ver. ¿Y cómo sigo adelante? Viste, yo no tengo subsidios ni nada. Y bueno, lo hago a la gorra, museo a la gorra. Entonces, viste... Con cartel. Exactá, primer museo a la gorra de la República Argentina. Y hay algo que te sorprenda, porque me decís que había venido tanta gente que yo creo que no te debes sorprender. No, pero yo no me sorprenda porque yo hago tetatel, viste, hago una relación singular. No me sorprenda. Sí, sí, sí. Cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene su historia, su forma de, vos estamos charlando acá, ella está ahí, no hay arreglado nada y yo dejo que las cosas sean. No, ¿entendés? Me encuentro en la vida, me gusta encontrarme así, soy antidicente, soy la contracultura, como dijo el otro. Ahí en esa definición de la casa-museo, ¿qué es? Viste, es una cosa tremenda. Y bueno, es un poco eso. Que bueno. O sea, que me sorprenden cosas todos los días. Todos los días hay algo nuevo, por lo que sorprenderse. Claro, y si no estás muerto. Si, si, si. Si no estás. Estás piezo. Soy 100% aeronáutico con respecto a lo preciso y a los horarios, pero después nada que va. No, no entiendo. Hago 20 cosas al mismo tiempo. Después, bueno, lo que sucede, bueno, me la encuentro, nos encontramos con la del cachorro. Claro. Entonces, bueno, eso yo no lo tenía programado. No está en el museo, digamos. No, no. ¿Me entendés? Es algo que sucedió. Y bueno, también las cosas que suceden así, como la pinchadura de goma, son cosas para atender en ese preciso momento. Que no están. No las tenías en la lista. No están. No están. No las tareas. No el navegador, viste. No están. Yo laburo todo el día, loco. Si no es en el piso, en una moto, en la bicicleta, ya te digo en todo. Pero laburo en lo que quiero laburar, entonces estoy feliz todo el día. Porque lo que hago es lo que me gusta, hay progreso sobre mí y pienso cosas nuevas y estoy con mil diseños en la cabeza de cosas que se vienen. Ahí había bicicletas. Tengo seis o siete. En la cabeza. Entonces, bueno. Y vamos a restaurar, les decía a los pibes y vamos. Y el otro día le dije a uno, bueno dale, compré las dos cubiertas. Estas ya las sacamos, las ponemos ahí para que saco la caja de farros, magnetos, todo. Bueno, vos sacale la caja, dale, engrasamos todo nuevo, municiones nuevas. Se arma y bueno, en dos semanas hay ya tres colgadas. Es lo que me decías vos, que tenés varias allá, en Buenos Aires también y no te da el tiempo de cosas que ya tenés que arreglar. Ahora voy a Buenos Aires, tengo que ver a mi vieja, tengo que ver a mis hijas. Tengo varias motos, tengo un motor de una Norcon a cerrar. Tal vez me traiga el cuadro. Claro, o se te acaba mal, ¿viste? Entonces, viste, con eso ya tenés para arreglar. Si no te entretenes con eso. Es como tener una alacena llena de morfi, viste, y bueno. No se que comer, claro, no se que comer. No se que comer, igual que llamamos, a ver. Delivery. No, boludo, no hay siete millones de cosas para hacer. Lo mío es hacer, pero es mi vida. Lo que hagan los demás después con lo que quedó en mi vida, viste. Un beso, un milagro por la charla, la verdad que surgió así de la nada y... Es como me gustan las cosas, porque la gente planeaba, viste que los videos donde laburo yo, soy yo. Si, si. No laburo de nadie. Si, si, no. Laburo de mi. Nadie actualmente. Entonces, viste, que se lo laburo con Recia, bueno, Recia vos sos Recia. Que papel te toque. Claro, claro. Yo soy de Fiantry, viste en todas, viste, te hago chistes en los videos o no, o viste, o que se yo. Nosotros no sabíamos si esperar una charla, no esperamos lo del perro, no esperamos, no sabíamos nada. Pero bueno, son las cosas que hemos visto por las redes, también que te hacen pensar que vas a ver o que te vas a encontrar. Tampoco te vas a encontrar con un piso recién emparchado, ni tampoco, bueno, qué sé yo. Qué bueno. Así que bueno, bienvenidos a mi mundo. Gracias por el paso, por mi casa. Un misión de gracia. Y bueno, vamos a aprovechar la cámara que está ahí, sosteniendo horas, para invitarle a la gente que venga acá al Museo de Henry, como lo hace todo el mundo. Dale, los espero por acá. Invitamos gente al Museo de Henry. Cuidado. No, 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 no. No, no, no. Pasale la mano. Sí, le saca el poli. No, 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 no. Y Pablo la pegó sin pasar de la mano. Esperemos que no se despegue. Vamos a ver. Bueno, acá dejamos inmortalizado entonces en la Casa Museo de Henry el cana. Aguante, vamos. En serio Henry. Muy bueno. Bueno amigos, parece que con el tiempo no vamos a llegar a hacer Intihuasi. Lo estamos viendo ya que es medio tarde, así que vamos a hacer un poco de camino. Vamos a ir un mirador, un poco a filmar, hacer algunas tomitas más, unas fotos. Y voy a cerrar el video desde ahí porque no nos va a dar el tiempo para recorrer hasta Intihuasi. Así que vamos, vamos para el lado de la Carolina nuevamente. Acompáñanos. Fue increíble la energía con la que salimos del Museo de Henry. Y la sonrisa de oreja a oreja no se nos borraba de la cara. Y la sonrisa de oreja a oreja no se nos borraba de la cara. Y la sonrisa de oreja no se nosgor ya. Y la sonrisa de oreja no se teme en real negación. A Y la sonrisa de oreja no sega así. que más decir siempre digo que me gusta terminar los vídeos en lugares como este y cada vez ese lugar como este mejor es increíble lo que estamos recorriendo la verdad que la provincia de san louis me ha sorprendido gratamente no conocía casi nada de san louis estoy enamorado de todo de la ruta de todo me encantó así que bueno espero que hayan disfrutado el vídeo de hoy les haya gustado la charla con el henry que es genial la verdad un millón de gracias henry por la buena onda por todo porque la verdad un tipo muy genuino fue una charla que simplemente fluyó y la genia de sophie lo filmó así que muchísimas gracias henry de nuevo y bueno gracias a ustedes por seguir este viaje por estar ahí del otro lado si les gustó los invito a que le den like que se suscriban a mi canal por ahí a lo mejor ustedes ven los vídeos pero todavía no están suscritos y suscriben me ayuda muchísimo así bueno los invito a eso y bueno nada más que decir los dejo un poquito con esta maravilla y nos vemos en el próximo vídeo se ha puesto bastante frío las motos se venían apurando pandita se venía venía a terres bandita y al borde pero qué lindo camino fíjense qué besos esto me hace recordar mucho la alta cumbre